y cuando tú quieras, Inés. Vale, perfecto, que creo que seguiremos uniendo, como siempre. Yo entiendo que la hora también es un poquito cansina, pero merece la pena, porque vamos a tener una ponencia que de verdad os va a servir mucho para vuestro trabajo, pero sobre todo viniendo de mano de María Sánchez, ya es doctora en periodismo, trabaja en la Universidad de Málaga en la Facultad de Periodismo, pero la faceta creo que más interesante en el marco de este hackathon es que compagina también con la actividad docente el hecho de que es gestora de proyectos de innovación en la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía. Entonces, por favor, escuchad lo que nos va a decir, porque siempre está la caza y captura de las novedades más fresquitas, pero también porque es, como yo lo digo, alma o culito inquieto. Ella hace muchísimas cosas en Málaga, los que sois de Málaga, de Andalucía, que seguro os suena, está movilizando los colectivos, por ejemplo, Data Beers de Málaga, donde se centra en la divulgación, en transformación, pero sobre todo es una excelente transformadora de lo infumable en 60 páginas a una información gráfica de impacto visualizada y de eso nos va a hablar hoy. María, todos tuyos. Bueno, Inés, me escucháis bien, ¿no? Bueno, buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Qué presentación más buenísima me ha hecho, así que poco puedo decir que agradecidísima de estar aquí, de aportar, como decía también antes Pablo, el granito de arena al evento. Y bueno, por mi parte, pues para aprovechar al máximo el tiempo, voy a compartir la pantalla y vamos a ir empezando, ¿vale? Vosotros me decís si lo veis, un segundito, vale, vamos a verlo, tengo por aquí ya preparado, vale, lo amplío, bueno, y estamos ya en ello. Bueno, yo hago muchas cosas, ya lo comentaba, lo veis bien, ¿no? Sí, ya lo comentaba Inés, ¿no? Pero una de las cosas que hago o que intento es visualizar, ¿no? Es hacer esa síntesis visual de la información. Entonces, bueno, os traigo aquí una micropíldora con la idea de que os sirva, por supuesto, para este hackatón intenso y ágil en el que estáis participando, pero también con el objetivo de que os llevéis un poquito para al margen de lo que hagáis ahora, dentro del tiempo que tenéis, que lo apliquéis, por supuesto, a vuestras clases y a vuestros proyectos de innovación, ¿no? Más allá de hoy, ¿no? Bueno, antes se lo decía, estaba esperando y aprovechado, digo, como tenía aquí una luz muy buena, digo, mira, voy a actualizar la foto y así todo está. Aquí está la presentación, así que no tengo mucho más que decir por quienes me presentaba perfectamente. Solo ahí tenéis mis redes sociales, mi Twitter, por si queréis contactar y al final también os lo dejaré. Bueno, vamos a empezar con algunas ideas, pero muy, muy rápidas, ¿vale? Sobre lo que es y no es infografía y visualización. Vamos a continuar por potencial y uso en educación, en proyectos de innovación. Vamos a seguir dando algunas claves, algunas pautas para que podáis producir sin saber mucho diseño, ¿vale? Este tipo de información visual y algunas herramientas fáciles para ello, digitales y en su mayoría gratuitas. Bueno, aquí voy muy rápido porque esto simplemente es una reflexión que ya no hace falta que la digan, ¿no? La información visual no solamente es bella, como decía Macandle, en su maravillosa charla TED que tenéis por ahí enlazada, sino que también es muy necesaria hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que transformar el ruido, la sobreabundancia informativa, ¿vale? En conocimiento. Tenemos que convencer, en vuestro caso, aquí al maravilloso jurado, ¿no? De lo buenos que son vuestros proyectos en el tiempo que tenéis y de forma también eficaz y eficiente, ¿vale? Tenéis ahí, pues bueno, algunos enlaces que luego podéis consultar. Lógicamente, con la llegada de las tecnologías que ahora veremos es mucho más fácil, pero bueno, ahí tenéis una idea, ¿no? Que muestra que esto viene de mucho atrás, ¿no? O sea, Leonardo da Vinci, del que yo soy súper fan, pues bueno, fue uno de los grandes primeros infografistas, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Pero claro, lógicamente, pues con la tecnología, la idea, insisto, es que no necesitéis mucho tiempo ni muchos recursos, incluso habrá veces que podréis reutilizar alguno de los que os encontréis online, ¿no? Bueno, información visual, ¿qué es y qué no es y qué implica y qué no implica, ¿vale? Para los proyectos no vamos a hacer infografía, perdón, no vamos a hacer ilustraciones, vamos a partir de unos datos básicos, antes os hablaba Pablo del lienzo, ¿no? Vamos a escoger esa información, vamos también a escoger los datos numéricos que nos interesen, esa es la materia prima, eso tiene una serie de implicaciones para el hackathon y cuando hagáis infografía, ¿vale? Cuidado siempre con la desinformación, ya sabéis, hay fake news en forma visual y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como docentes que somos. Pero también, claro, no es suficiente con tener una buena base de información, sino también pues tener ese pensamiento visual tan importante hoy, ¿no? Otra de las habilidades blandas, ¿no? Y ahí vamos a ir a unos mínimos, ¿no? Hablamos, por tanto, de infografía como no ficción, como arte, pero vamos a ir mucho más allá, ¿vale? Lo primero, y aquí, por si hay alguien que esté menos familiarizado, ¿vale? Aquí podríamos hablar hora y hora, pero un esquemita muy simple para que veáis porque hay muchas clasificaciones y demás, ¿vale? Pero una muy básica para que os sirva de partida. Cuando hablamos de infografía, hablamos de las visualizaciones más básicas, más clásicas, las que van más asociadas al papel, ¿vale? Dentro de esa infografía clásica, tenemos también distintos tipos, la gráfica, voy a ser un poco mala porque con la hora que es, torta, tarta, pastel, ¿vale? Que como sabéis es un tipo de gráfica que normalmente se utiliza pues para la información porcentual, las barras cuando las cifras que tenemos son absolutas, ¿vale? Y las gráficas de fiebre pues que lo que representan son cifras evolutivas y demás, ¿no? Las vistas, las vistas pues tienen que ver con todo lo que son planos, mapas, ¿no? Cuando la variable que nos interesa sobre todo destacar visualmente es la ubicación, la posición de ese fenómeno, de ese proyecto que queréis desarrollar, ¿vale? Los diagramas son dentro de la infografía clásica lo más compleja y, bueno, aquí estarían pues lo que son mapas conceptuales, diagramas que explican pasos, procesos, laboratorios, escenas, ¿no? Así sucedió el atraco, ¿no? O así se transformaría la escuela una vez puesto en marcha el proyecto, ¿no? Y luego lo que serían las visualizaciones de datos. Ese término, sabéis que, bueno, con la cantidad de aplicaciones que surgen online, se ha visto en los últimos años multiplicada la cantidad de visualizaciones que podemos encontrar y ahí, pues bueno, la tipología es diversa, pero normalmente entra un componente que es la interacción, la información está por capas. Podemos encontrar líneas de tiempo animadas, interactivas, cartogramas, que son combinaciones de mapas y gráficas, ¿no? Los típicos que se hacen para las elecciones, que habéis visto estos días pues con las americanas, etcétera, ¿no? Ahí tenemos la ventaja de que, bueno, si tenemos que representar más información visual, pues tenemos más espacio y más capas para hacer, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, y cito a un colega periodista experto en infografía, Alberto Cairo, retomando un poco la idea anterior, ¿vale? Tenéis que pensar y a la hora también de hacer vuestros proyectos de forma visual en plantearlos como un arte funcional. En vuestro caso, la funcionalidad tiene que ver con el cumplimiento de un objetivo, ¿vale? Del objetivo para el que hacéis esa visualización o esa infografía ante la audiencia a la que se dirija, ¿no? Es decir, que sea comprensible también, que sea atractiva y que, bueno, ahora vamos a ver un poco cómo materializarlo eso, ¿vale? Bueno, voy mirando el reloj con vuestro permiso. Ejemplos de infografías que, bueno, son muy recientes, seguro que todos y todas las habéis visto, ¿no? La famosa del país que se ha convertido en viral, donde, bueno, los escenarios, ¿no? Los casos prácticos visuales de cómo podría afectar un brote en distintos escenarios, ¿no? De la COVID. Hay también versiones interactivas. Aquí ya, pues, bueno, el usuario puede interaccionar, puede ver y demás. Y, bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Lógicamente, aquí se ve muy bien el potencial didáctico como recurso, ¿no? Para vuestras clases, más allá de lo que estamos trabajando en este hackathon, ¿no? No es lo mismo que yo os diga, estoy preocupada porque en mis clases no estabais ventilada y tal, ¿no? Que os lo enseño así visualmente, ¿vale? Y, bueno, aquí tenéis, por si tenéis curiosidad luego y queréis investigar, si sois de los míos y os gusta ver las cosas por vosotros y por vosotras mismas, ahí tenéis también todos los enlaces por si queréis profundizar, ¿vale? De hecho, pues, fijaos, 12 millones de lectores, ¿no? Antes hablaba, Pablo, de la difusión de los proyectos, de la parte tan importante. Lógicamente, no hace falta que lo diga, que aparte de este hackathon, tenéis que pensar ya en que si desarrolláis el proyecto hay que infografiar a saco, ¿no? Bueno, algunas ideas de cuándo infografiar, ¿vale? Más en sentido amplio también, pues, pensando en vuestras clases, pensando en otras necesidades que podáis tener. Hay veces simplemente que no tenemos imágenes o las imágenes no hablan lo suficiente. Hay otras veces que necesitamos contextualizar, poner los sitios en su lugar, hacer una sinopsis, como decía Inés, ¿no? Hacer una curación de contenido visual. Otras veces simplemente nos sirve para evocar, ¿no? El poder de la oratoria digital. Se habla mucho de la radio y de ese poder de evocar el podcast que está ahora tan en auge, ¿no? Pues la infografía también nos permite esa evocación, ¿no? Y luego, pues, bueno, simplemente porque es una herramienta que facilita entender e ir al detalle de las cosas, ¿no? En lugar de la panorámica y cuando son procesos complejos, pues, bueno, es una magnífica manera de explicarlo a los alumnos, ¿vale? Os dejo por ahí qué más se ocurre, por si eso os inspira para los proyectos. Bueno, dentro de educación en general, y aquí ya esto sale un poco como resumen de lo que acabamos de comentar, ¿por qué nos puede servir como herramienta, no? La infografía y la información visual en general. Bueno, pues, primero, y aquí, pues, también, si habéis hecho formaciones de más de visual thinking, os contarán, ¿no? Sobre ello más. Pero, bueno, pararos a pensar, ¿no? Cuando somos niños, lo primero que hacemos es observar y dibujar, ¿no? Somos ya así las personas, ¿no? Luego, el tema del contexto actual, ¿no? Donde, pues, bueno, todo, como sabéis, es muy visual, la cultura digital, etcétera, y sobre todo nuestros estudiantes que son no solamente generacionalmente nativos, sino residentes, es decir, que pasan dentro de buena parte de su vida, haciendo actividades digitales, y más con la pandemia, ¿no? Que casi todos no hemos vuelto residentes digitales. El segundo motivo, pues, bueno, la belleza, ¿no? Yo he puesto ahí un delfín, porque, bueno, me parece un animal bello, ¿no? Como fórmula, como vía para enganchar y motivar a nuestros estudiantes o a nuestro público en general, ¿vale? Y más aún si lo combinamos con otras técnicas y con otras herramientas que estamos también viendo, ¿no? Entre otras, por ejemplo, la gamificación, ¿no? Podemos hacer, ¿por qué no?, visualizaciones gamificadas, ¿no? Aparte de la interactiva. Y, bueno, por todo lo que ya hemos comentado antes, por su enorme poder didáctico para comprender fenómenos complejos, para recordar datos, para sintetizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, fijaros, ¿no? Y estas son cifras que están probadas con estudios. Seguro que ya alguna vez lo habéis leído por ahí, pero es así, como docentes lo sabéis, ¿no? Recordamos el 10% de lo que oímos, el 20% de lo que leemos y el 80% de lo que vemos, más aún si además hacemos, si además interaccionamos, ¿vale? Tenemos que ver, yo creo, las reglas han cambiado y tenemos que ver también la innovación y la educación como un engagement, ¿no? Se trata de que fidelicemos a nuestros estudiantes y que además también, si jugamos con las emociones y las trabajamos de forma visual, mucho más, ¿no? Bueno, se trata de eso, ¿no? De lo que estaba comentando, de mejorar en definitiva la experiencia de nuestros estudiantes y, pues, bueno, no hace falta que lo diga porque ya lo sabéis, ¿no? Pero también a la vez, pues, si les pedimos que yo haga la infografía, estamos fomentando sus competencias digitales y otras muchas básicas hoy, pero si además las hacemos nosotros, pues, es una excusa perfecta para potenciarla. Bueno, un esquema de resumen y en el hackathon nos vamos a situar en el uso que tiene para difundir o para mostrar proyectos de innovación, pero lógicamente y también con la idea de que os sirva de que os llevéis este micro aprendizaje, ¿no? Pues, bueno, podemos hacer infografías integradas en materiales más amplios, ¿no? Como una, digamos, un complemento a esos materiales, ¿no? Un detalle de parte de esas unidades o de esos temarios, pero también podemos hacer, pues, ¿por qué no? Infografías que sean totalmente independientes y que constituyan la base de nuestro material, ¿no? Luego, además, no siempre tenemos que diseñarlas. ¿Sabéis que hay magníficos bancos de infografía online que podemos tirar de ellas, ¿no? Y muchos medios de comunicación también, sobre todo de divulgación de ciencias, están haciendo una labor magnífica en este sentido, ¿no? Y, bueno, para actividades, pues, bueno, ahí tenéis algunas ideas, ¿no? Resúmenes visuales de proyectos, los típicos currículum visuales para nuestros alumnos, incluso, si queréis trabajar, pues, temas de alfabetización mediática y demás, pues, ¿por qué no? Le podemos pedir un pequeño reportaje visual, ¿no? Donde, además, tengan que trabajar, pues, esa capacidad de análisis crítico de la actualidad. Bueno, ejemplos, ¿vale? No los traigo porque sean perfectos, simplemente por enseñaros algunos, ¿no? Ejemplos de contenido visual hecho por cualquier docente, en Genial, y que es una de las herramientas que comentaremos ahora. Este ejemplo está tomado de una asignatura que yo imparto en un grado de periodismo desde hace muchos años que se llama Tipografía y Grafismo Digital y esto lo hizo una alumna mía en un mes, mes y medio, ¿no? Lógicamente, no vais a poder hacer algo igual en un día y medio, pero sí, sobre todo, para que veáis, ¿no? También, pues, bueno, posibilidades y si trabajáis con este tipo de proyectos que tengan que ver con cultura, con patrimonio, con arquitectura, en fin, pues, también con turismo es una magnífica forma, ¿no?, de presentar esa historia de estos lugares emblemáticos como este o, ¿por qué no?, de pedir a los alumnos que se documenten y que muestren su resultado de forma visual. Otra idea, pues, fijaos, nos seleccionaron hace un año y pico para un proyecto en la Universidad de Málaga, teníamos que difundir el curso, captar alumnos y utilizando Genialy, pues, hicimos un microsite más una imagen bastante visual del proyecto y, bueno, ahí empezamos a moverlo, ¿no? Genialy, sabéis que permite, pues, realizar este tipo de visualizaciones y de microsite de forma ágil, ¿no?, sin necesidad de tener muchos conocimientos previos. Bueno, voy muy rápido porque ya entro en la parte que tiene que ver más con lo que os puede servir directamente para los siguientes pasos que vais a dar en este super hackathon, ¿vale? Bueno, este proceso lógicamente será más o menos complejo, depende del trabajo que tengamos, del tiempo y tal, pero lo primero que tenéis que hacer es documentaros o en su caso seleccionar si los proyectos son propios los datos, ¿vale? Obtener los datos que necesitéis, decidir el enfoque, es decir, y aquí también de esto podríamos hablar mucho, ¿vale? Tenéis también que pensar en el atractivo de la historia como si fuera un reportaje periodístico, ¿no?, que interesa a mi audiencia y podéis también utilizar storytelling y tal, ¿no? Pues se pueden, se trata, perdón, de transformar los datos en historia, sobre todo si tenéis datos que sean más cuantitativos, estadísticas y demás, no solamente ceñiros a la gráfica sino también humanizarla en ese sentido, ¿no? Luego entraría lo que es la segunda fase, ¿vale? Que es la toma de decisiones, una vez tengo los datos los he seleccionado y demás, ahora ya elijo la forma de representación, ¿vale? Es decir, pues si el criterio principal de mi proyecto pues tiene que ver con hacer un escenario como una especie de roleplay o bueno, o de un caso práctico visual donde muestre cómo se desarrollaría mi proyecto en el aula, ¿no? Y tal, pues a lo mejor tengo que seleccionar un diagrama, si son básicamente datos de mi estudio de mercado, del análisis que he hecho y tal, de proyectos similares y son números pues voy a escoger gráficas, ¿vale? Todo eso también se tiene que hacer en paralelo a la selección de un estilo mínimo, ¿vale? O sea, tipografía, color, ¿vale? Aplicando por supuesto los principios básicos de diseño, básicamente que se vean, jerarquía, contraste, todo eso y normalmente es bueno que siempre hagáis un boceto, ¿vale? En esta fase pues también sabéis que podéis tirar de bancos de imágenes, de recursos vectoriales, Pixabay, Freepik, Flaticón, son magníficos recursos, no tenéis siempre que hacerlo desde cero, ¿vale? Podéis utilizar estos recursos y luego ya pues entraríamos en la fase de producción, digitalizar esas herramientas, publicarlas en su caso si las necesitáis publicar en la red para difundir y evaluación, ¿vale? De lo que hablaremos ahora, ¿ok? Por tanto, en resumen, pues fijaos, la realización es un 20%, la planificación es el grueso de lo más complicado y normalmente cuando hay alguna visualización que no funciona es porque no se ha hecho la planificación, ¿vale? En ese proceso pues hay que poner en marcha una maquinaria que es compleja y que va más allá de lo meramente técnico sino que también pues implica todo lo que acabamos de ver, ¿no? Análisis, toma de decisiones, en fin, pensamiento visual, etcétera, ¿vale? Bueno, esta tabla simplemente resumen, perdón, os la dejo por aquí por si luego a la hora de los proyectos os inspira que es un poco lo que he dicho antes, ¿no? El tipo de variable o de información que queráis destacar y la representación visual correspondiente, ¿vale? Por si os sirve y demás que espero que sí y la forma no es única y hay soluciones distintas, ¿vale? Os pregunto para que os hagáis una idea simplemente porque por tiempo no podemos hacerlo, ¿no? Pero si yo dijera, bueno, coge un lápiz, un papel, si lo queréis mientras yo sigo hablando podéis probar y lo hacéis, ¿cómo representáis visualmente esos datos? ¿Vale? Ahí tenéis hombres, mujeres, por género, dos universidades comparando y dos cursos académicos con datos cuantitativos, ¿vale? Pensad, os acabo de decir antes que cuando eran bueno, unas pistas sobre la forma de representar, entonces, ¿cómo lo haríais? ¿Vale? ¿Qué tipo de gráfica? Está claro que sería una gráfica, pero ¿cómo agruparíais la información? ¿Cómo pensáis que se entendería mejor? En fin, seguro que se os ocurre más de una solución, ¿vale? Porque la solución nunca es única, ¿ok? Si luego queréis lo enseñáis así cuando termine la micropíldora y vemos lo que había hecho. Bueno, las formas normalmente, todo lo que hemos hablado suelen combinarse, en todo lo que son pósteres digitales y demás, encontráis muchos en redes como Pinterest, veis que normalmente la gráfica ocupa un poquito espacio, ¿vale? No las hagáis gigantes, por favor, que son antiestéticas y siempre procurad combinar distintas formas de visualización, ¿no? También podéis aplicar una creatividad mínima, mínima, rápida, ¿vale? A las gráficas, ¿no? Para también humanizarlas y hacerlas más funcionales, más visuales. Ahí tenéis otro ejemplo de otra alumna del año pasado de periodismo de la Universidad de Málaga que hizo ese reportaje que también tiene, pues bueno, un poco esa función de servicio del periodismo o esto se podría llevar perfectamente al aula, ¿no? Y donde pues veis cómo utiliza esas formas básicas, ¿vale? Flaticón, Frippit, maravilloso para esto, ¿ok? Bueno, otro ejemplo más donde veis que se combinan distintos tipos de gráficas, lógicamente no vamos a pedir que hagáis esto en el hackatón, pero oye, a lo mejor hay alguien que tenga experiencia y es capaz de hacerlo, ¿no? Pero simplemente para que veáis, ¿vale? Más consejos relativos a la producción, aplicar los principios de lo visual tiene que ver también con considerar la forma en la que las personas percibimos. ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis en la imagen de la derecha? Depende de cómo tengáis el día, veréis una cosa o veréis otra, ¿no? ¿Vale? Todo esto viene de las leyes de la gestal, que bueno, está en la ley de figura fondo, Que se basa en que completamos básicamente los fondos, ¿no? Por percepción, pero fijaos también y la imagen que tenéis a la izquierda, ¿no? Con esos iconitos, también tenemos que considerar las convenciones, es decir, si ya sabemos que los iconitos de las personitas se van a entender fácilmente porque los usuarios están acostumbrados a ver los paragráficos, no vamos a inventar nada, ¿vale? O sea, tampoco tenéis que ser innovadores siempre, ¿ok? Bueno, y también en ese sentido podéis apropiaros pues un poco, igual que se hace pues para todo el tema de memes y tal, apropiaros un poco del humor y de esa cultura, ¿no? Online, de, bueno, de inteligencia colectiva y de compartir, ¿por qué no? Para hacer vuestra representación visual de los proyectos o las ideas, ¿no? Sobre todo cuando son para el aula, ¿vale? Creatividad y experimentación, hoy a lo mejor no, pero quizá otro día cuando tengáis más tiempo, aquí tenéis, mirad, un mega infográfico de ocho páginas, o sea, imaginar la cantidad de documentación, esto se hace normalmente por equipo, ¿no? Pero bueno, yo lo lanzo en una idea porque, oye, a lo mejor si salís con un proyecto de aquí interesante, en vez de presentar un informe de doscientas páginas como decía Inés, lo podríais presentar aquí, ¿no? O sea, ampliar el lienzo Canva del que hablábamos, ¿no? Y hacerlo así desplegado, ¿no? Sería súper chulo, ¿vale? Entonces, bueno, hay veces, ¿no? Que tenemos que sacrificar esta creatividad por tiempo y demás, pero otras veces se tiene que sacrificar por mera funcionalidad, es decir, ¿por qué? Pues porque, fijaos, cuando se utilizan formas muchas veces demasiado complejas y la audiencia no está acostumbrada a esa fórmula, muchas veces no se entiende bien, ¿vale? Y tenéis dos gráficos que son demasiado geográficos, nada más y nada menos, que fueron premiados, pero claro, depende del tipo de usuario y a lo mejor nuestros estudiantes no están acostumbrados o a lo mejor tenemos que considerar que los distintos estilos de aprendizaje hay gente que huye de a lo mejor de la sobreinformación o que cuando ve demasiada información concentrada no la entiende o hay otra gente que a lo mejor se satura, ya sabéis, ¿vale? Entonces, cuidado también con eso, ¿no? Un ejemplo de bocetos sacado de ayer de una sesión online de la clase para que veáis, ¿no? Cómo podéis a lo mejor empezar a trabajar ya los bocetos de infografía de los proyectos, ¿vale? No necesitáis dibujar, como decíamos antes, solamente un lápiz y un papel, ¿vale? Y si necesitáis un dibujo y tal, podéis buscarlo, ¿ok? Bueno, entro ya en el tiempo que queda en la parte de herramientas para daros una caja para que podáis quedaros más o menos con la que os interese, ¿vale? A ver, por si alguien tiene curiosidad y quiere investigar, lógicamente hay programas profesionales específicos para esto, de pago comerciales, en el caso de Adobe Creative Suite, Illustrator se utiliza para hacer infografía, para maquetar InDesign y luego hay otros gratuitos parecidos como InEscape, que seguro mucho habéis manejado, ¿no? Son versátiles, pero claro, la curva de aprendizaje es un poquito mayor, ¿no? Ahí lo bueno que, bueno, podéis hacer prácticamente todo desde cero, ¿no? Y luego encontramos pues lo que son herramientas, aplicaciones online, gratuitas o premium según los casos y lo bueno que tienen aparte de su manejo sencillo es que también podéis reutilizar trabajos de otros usuarios o partir de plantillas que os genera la propia aplicación, ¿vale? Con lo cual para algo ágil como hoy viene muy bien, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una pantalla de herramientas para gráficas o visualizaciones en general estáticas, la mayoría las conoceréis, Canvas por ejemplo es muy famosa, ¿vale? Ahí tenéis alguna otra aunque muchas como el propio Canvas también ofrecen ya funcionalidades interactivas, ¿vale? Entramos un poco más en las interactivas para hacer pues fijaos mapas, ¿no? De ese tipo, ¿no? Una especie de mapas conceptuales y demás donde marcamos la información por áreas, podemos incluir información multimedia, enlaces, vídeos, etcétera. Tenéis esta herramienta que es muy fácil de utilizar y además si tenéis una imagen realista de un escenario realista o una imagen que hayáis hecho vosotros chula, ¿no? Si sabéis dibujar pues os puede servir como base, ¿vale? También pues para temas más realistas, para explicar procesos, para explicar algo más técnico, para vuestras clases seguro que os resulta útil, ¿vale? Bueno, para hacer líneas de tiempo cuando el criterio que prima es la evolución de un fenómeno, por ejemplo, biografías de personajes, etcétera, tenéis timeline, ¿no? Para hacer mapas interactivos personalizados, no sé si habéis utilizado alguna vez la opción de Google Maps que os permite, que se llama My Maps y os permite pues ir personalizando los colores, los iconos de los mapas, ir poniendo información, ¿no? Con lo cual, en periodismo ciudadano y participativo se utiliza mucho, ¿no? Y con lo cual vamos también pues situando la información geográficamente. Para gráficas hay mapas interactivos, póster de este tipo, ¿no? Así panorámicos, tipo Pinterest, tenéis Infogram, que seguro que también habéis manejado y conocéis. Lo bueno que tiene es que funciona con plantillas, ¿vale? Ahí tenéis, arriba a la izquierda pues tenéis distintas plantillas, distintos tamaños, infografías, póster, ¿vale? Ya van a ir también para redes sociales, bueno, os puede servir. Esta que merecería un capítulo aparte que es más reciente, Flourish, si os gustan las visualizaciones más abstractas y con más información apuntárosla porque es bastante potente, se está utilizando mucho en periodismo de datos, pero a la vez es muy sencilla de utilizar, ¿vale? No necesitáis saber programar, nada. Y bueno, permite hacer pues, como digo, visualizaciones más abstractas, etcétera, ¿no? Geniali, que ya hemos hablado antes de ella, posiblemente una de las más populares hoy y bueno, por si alguien no la conoce, pues ya sabéis, tenéis plantillas, tenéis, bueno, tenéis una versión gratuita, otra educativa a la que os podéis suscribir, ¿no? Y tenéis distintos tipos de plantillas, ¿vale? Dentro de las que tenéis, pues bueno, las que son de infografía pura, pues podrían ser las que aparecen ahí como infografía interactiva, o sea, horizontal, vertical, ¿vale? Aunque luego, pues también al final podéis hacer cosas con otras plantillas, ¿vale? Tenéis el ejemplo ahí desarrollado a la derecha por si alguien no la conoce. Otro ejemplo, ¿vale? Tenéis incluso plantilla muy parecida a lo que sería un lienzo Canvas por si os inspira para los proyectos, un ejemplo pues para hacer un póster sencillo con ese resumen visual que os piden para el hackathon, ¿vale? Aquí tenéis pues un ejemplo hecho de un usuario con Geniali precisamente pues del Canvas en aprendizaje basado en proyectos en este caso, Este ejemplo es bastante famoso, seguramente también lo hayáis visto, ¿vale? Bueno, lo bueno de Geniali también que si sabéis menos de infografía tiene un blog donde os explican también, os dan trucos y os explican pues cómo representar vuestros datos de forma mucho más extendida de lo que yo he contado en este tiempo, ¿no? Y bastante intuitiva. Bueno, y por último os dejo una herramienta que a lo mejor es menos conocida porque es nueva de los creadores de Freepik y Flaticón SliceGo es una herramienta con plantilla de presentaciones para PowerPoint que podéis utilizar en Google Drive o descargar y trabajar con PowerPoint, ¿vale? O similar pero lo bueno que tiene que ahora ahí lo tenéis marcado han creado recientemente porque lleva un año y pico funcionando pero esto es bastante nuevo han creado un apartado con infografía, ¿vale? Entonces, echadle un ojo porque mira que si os encontráis un esquema allá que os sirva medio hecho para los proyectos con el tiempo que tenéis os puede venir muy bien, ¿vale? Y además lo bueno que tiene es que como está en Drive podéis trabajar de forma colaborativa la infografía o el esquema visual del proyecto todos los miembros del equipo a la vez, ¿vale? Bueno, terminando ya pues fijaos el último paso que decíamos de ese proceso era hacer una autoevaluación o si la pedimos como actividad a nuestros estudiantes de cómo deberían de ser las visualizaciones las infografías para tener un mínimo de calidad pues básicamente se trata de ir revisando ¿no? todos esos checks que mucho ya os lo he contado ¿no? O lo que es lo mismo hacernos una serie de preguntas ¿no? ¿es útil y funcional la infografía como información visual? ¿se entiende? ¿sirve para aprender? ¿facilita el aprendizaje? ¿facilita que comprendan este tema? ¿hemos hecho una adecuada selección del tipo de formas visuales y hemos organizado la información de forma correcta? Es decir, lo más general al principio el contexto ¿no? para ir entrando ya al detalle etcétera la distribución del contenido está bien la visión de conjunto está más destacada la parte que yo considero más importante jerarquía visual tiene falta ortográficas cuidado que al final aunque sea visual algo de texto hay que poner y se nos escapa muchas veces de rata ¿vale? es completa ¿por qué? pues sobre todo porque si utilizáis recursos prediseñados y tal vectores de otras personas cuidado ¿vale? aparte de titular y un mínimo de texto explicativo que sería lo que es el cuerpo de la infografía cuidado poner los créditos y las fuentes de donde escojáis recursos y datos en este caso si los datos no son vuestros ¿no? si hacéis gráficas y tal el uso del color y la tipografía pues bueno coherencia interna y externa ¿qué quiere decir? pues bueno si yo tengo distintos títulos en mi infografía revisar pues que todo tenga el mismo estilo lógicamente ¿vale? que la tipografía pues también facilite la lectura que haya contraste que sea legible y luego bueno pues el resto de cuestiones formales o técnicas que pueden empeorar o mejorar una infografía si incluye alguna imagen que tenga calidad que no esté pixelada que no esté distorsionada ¿vale? cuidado si utilizáis perspectivas isométricas mezclar muchas perspectivas distintas porque si no al final el consejo menos es más y si sois principiantes plano todo ¿vale? y luego pues bueno la creatividad y el enfoque propio ¿no? se trata también de darle de ser auténtico y de hacerlo de la mejor forma conforme lo hagamos ¿vale? y bueno como todo es cuestión de práctica y yo os animo a que bueno a que visualicéis ¿vale? vuestros proyectos vuestros recursos y nada incluyáis que seguro que ya lo estáis haciendo incluyáis actividades orientadas a que vuestros estudiantes hagan también sus propias visualizaciones llegar a un momento en el que tengáis tal pensamiento visual que seáis capaces de explicar una gráfica como haríais una gráfica o una infografía sin tener ni siquiera que hacer un boceto o sea es decir así ¿no? sin mirar como viene en ese if ¿no? se trata de eso poco a poco y bueno encantada de haber estado por aquí he ido un poco corriendo pero por ajustarme al tiempo y nada por ahí tenéis mi contacto ¿vale? mi blog y demás por si bueno pues queréis escribirme ahí tenéis también mi email a través de mi blog mis redes y todo encantadísima muchas gracias María ¿alguna duda? ¿alguna pregunta por ahí? vamos aprovechar de compartir ¿vale? vale me quedo con lo que ha dicho María lo importante de la planificación ¿vale? antes de de hacer una presentación importante saber lo que se va a decir ¿verdad María? y de los recursos que se van a necesitar y sobre todo de digamos el reparto de funciones dentro de esa digamos de esa presentación final que hay que hacer ¿verdad? totalmente totalmente además si trabajáis en la nube y tenéis seguro que hay alguien que es más creativo más visual ¿no? que otro hacer un reparto de tareas porque alguien tendrá que hacer el boceto seleccionar la información pero a lo mejor alguien puede ir mientras eligiendo la plantilla los colores haciendo parte del arte final se trata de que trabajéis en paralelo también exacto lo importante al fin y al cabo lo que dice María es al fin y al cabo dejar al creativo que monte todo en 0,2 mientras los otros mejor le buscan los recursos como hemos dicho antes que sea Leo Messi o Cristiano Ronaldo que marque el gol mientras los otros corremos la banda y sudamos para que gane el partido ¿no? hay que buscar al manchao de cada grupo al creativo ahí va bueno al fin y al cabo ahí va no os digo el líder pero si en este caso sería el líder de esa etapa del proceso sería el líder el creativo el que toma la rienda de los proyectos bueno creo que tenéis bastante trabajo por delante ya veis que la ideita esa que tenéis pues la tenéis que tunear bastante no solo a nivel de conceptos de modelos de negocio o de transformación de idea a proyecto sino también con presentaciones y pitch curraos como ha comentado María porque al fin y al cabo estamos trabajando para crear unos proyectos viables y como ha dicho María todo entra por los ojos antes que leerlo o antes que verlo y todo vende aunque creáis que no pero que todo vende ¿alguna pregunta? venga que nos vamos aquí solo elogios María si quieres echa vistazo porque bueno sobre todo a mí me encanta el comentario de Arisa para una persona que distingue dos a cuatro colores flipante bueno sí, sí totalmente bueno ya está bueno ha hablado María os vuelvo a repetir de Geniali ¿vale? tenéis ahí bueno María también si quieres lo puedes tener también ya sabéis que tenéis regalitos simplemente por participar ¿vale? que los activeis tanto de Geniali lo de Winup y lo de Saje que después nos lo quitan en 48 horas nada más que acabe el hackatón ya no se puede descargar y después nos diréis ¿dónde era? pues mira que lo estoy repitiendo ¿vale? bueno nada más nos vemos mañana con la micropíldora pero seguimos con la plataforma ya hemos colgado el listado de mentores ¿vale? ahí tenéis unos cuantos también no estarán todos porque tenemos que ir rotando porque también hay que descansar comer ver a los niños y esas cosas ¿vale? pero bueno estaremos los máximos posibles estamos pendientes estamos pendientes bueno María muchísimas gracias genial ¿vale? gracias María chao que vaya bien ánimo ¿vale?